Bienvenido a la guarida de Krypton, el día de hoy te resumo el episodio final de mis aventuras con Superman, Clark ha invitado a Lois y a su padre a la cena de acción de gracias, Jimmy también estará allí, mientras va a tomar un café Jimmy se enfrenta a Lois y pregunta sobre la esfera, están de acuerdo en que la información sobre las versiones alternativas de Superman lo destruirán, en el Dali Planet Perry White se enfrenta a los intereses internos, han demostrado que no tienen el talento suficiente, así que les muestro la portada de la última edición, el titular dice, Superman salva la ciudad, con la firma de Lois, Clark y Jimmy, queda claro que han sido promovidos, en la granja Kent, Clark, Marta y Lois tienen una conversación incómoda con el padre de Lois, a Marta no le gusta y Jonathan está demasiado ocupado tratando de cocinar el pavo, Jimmy aparece, Clark le revela que el padre de Lois es el general Sam, Jimmy saca a Clark y a Lois para poder hablar, la esfera de datos se cae de la bolsa de Lois, la confusión de Clark se interrumpe, cuando ve la imagen y un trozo de Kryptonita lo alcanza, cae de rodillas, ante un dolor agonizante, la proximidad de la Kryptonita activa la nave kriptoniana, debajo de la granja Kent, el suelo tiembla y la nave asciende, enviando al general una alerta total, llama a Waller, informando que la invasión alienígena está teniendo lugar una vez más, Jimmy toma la Kryptonita para proteger a Clark, Clark vuela a la nave espacial, cuando un portal se abre en el cielo, robots alienígenas emergen y comienzan a atacar a todos, Lois y Jimmy se separan, mientras tratan de esconderse en los campos, cuando un robot se ilumina sobre Jimmy, la Kryptonita cae de la esfera una vez más, destruyendo al robot, Lois y Superman encuentran a Jimmy, él explica que la Kryptonita destruye al robot, Superman se da cuenta de que podría detener la invasión kriptoniana, pero Lois no quiere que se sacrifique para salvarlos, besándola, Superman, vuela y choca contra la nave espacial, forzándola por encima de las nubes, abriéndose paso hacia adentro, es atacado una vez más, pero la imagen de Yorel aparece y ayuda a Superman al abrir la esfera de datos, para revelar la Kryptonita, el cuerpo de Clark está una vez más atormentado por el dolor, luchando contra ella, agarra la Kryptonita y la golpea contra el corazón de la nave, Yorel se acerca a su hijo, finalmente habla inglés, encerrando a Superman en una cápsula de escape, enviándola a los campos de abajo, a medida que la nave espacial kriptoniana explota, la nave invasora que se abría paso a través del portal, se corta por la mitad y cae empicado al suelo, el general apunta con un arma a Superman, que yace semi inconsciente, Lois corre para pararse frente a él, rogándole a su padre que lo deje vivir, el general baja su arma, diciéndole a Waller por teléfono, que era una falsa alarma, finalmente capaz de sentarse a la cena de acción de gracias, Clark usa su visión de calor para cocinar adecuadamente el pavo, Jimmy revela que ahora es millonario, después de haber vendido Flambeer al Dali Planet, en la nave espacial kriptoniana que estaba emergiendo, a través del portal Ragnac observa, como el portal se cierra, se acerca a otra figura kriptoniana, diciéndole a la persona encubierta, que ha encontrado un nuevo planeta para él, un planeta en rebelión, la figura dice que se rebelen, no importa, al final se arrodillarán, no olvides contarme que te pareció el episodio final.